Hola amigos, bienvenidos a su canal de Marina Bravo. Adelgaza 5 kilos en 5 días de forma natural con la dieta de la manzana. Propiedades de la manzana para adelgazar. La manzana es una fruta que posee un muy bajo contenido calórico, solo 45 calorías. Además, tiene muchas propiedades, entre ellas la de disminuir el apetito, por lo que es ideal para adelgazar. Como ya dijimos, la manzana tiene muchas propiedades. Nos ayuda a desintoxicar el organismo ya que tiene un efecto depurativo y diurético. Además, logra reducir el colesterol malo de la sangre y de esa manera ayuda a prevenir enfermedades coronarias. A través de su consumo podemos controlar la presión arterial, debido a su contenido en potasio. Y no podemos olvidarnos de sus propiedades para adelgazar, tanto por su bajo contenido calórico y su gran poder de saciedad, como por su efecto depurativo. Efectos de la dieta. Primero notarán los resultados de esta dieta en la barriga, debido a su efecto desintoxicante. Muchas veces al comenzar esta dieta surgen efectos indeseables, como erupciones en la piel. Y esto es debido a su efecto depurativo. Consejos a tener en cuenta. Después del primer día, consuma una porción chica de carne con bajo contenido de grasa. Se aconseja comer pescado o pollo. Se puede utilizar cualquier método de preparación, excepto freír. Puedes consumir todas las manzanas que quieras. La dieta se basa en ellas. Toma diariamente un mínimo dos litros de agua y evita bebidas con gas. Esto te sirve para que la depuración del organismo sea más efectiva. Ejemplo de la dieta de la manzana. Primer día. En el desayuno. En el almuerzo. En la comida. Y en la cena. Comer manzanas las que quieras. Segundo día. Desayuno. Manzanas las que quieras. Almuerzo. Una ensalada verde sin aderezo. Solo limón o vinagre con queso cottage. Poca sal. Y dos litros de agua durante el día. Merienda. Una manzana. Cena, manzana, las que quieras. Tercer día. Desayuno. Un pan integral con una cucharada de queso untado el dietético. Y una manzana. Almuerzo. Una ensalada mixta de lechuga, zanahoria y tomate. Merienda. Una manzana. Cena, manzanas, las que quieras. Cuarto día. Desayuno. Un pan integral con una cucharada de mermelada dietética. Almuerzo. Un plato de verduras cocidas sin incluir papas con antuna natural. Merienda. Una manzana. Cena, arroz integral con un huevo duro. Condimentar con una cucharada de aceite de oliva. Quinto día. Desayuno. Un pan integral con una cucharada de queso untado el dietético y una manzana. Almuerzo. Una ensalada de verduras crudas y un pedazo de carne asada que esté desgrasada. Merienda. Una manzana. Cena, manzanas, las que quieras. Recuerda que esta dieta es muy restrictiva, por lo tanto no debe realizar por más de 5 días. Luego irás incorporando otros alimentos, como la leche, quesos y otras frutas. Lo ideal sería realizar una alimentación saludable luego de esta dieta estricta. Para ello, te aconsejamos que las porciones de lo que comas sean pequeñas. Aquí les recomendamos este video de cómo lucir 10 años más joven con este simple ingrediente. Háganle clic a la imagen. Si te gustó este video, compártelo y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta luego amigos. Gracias por su visita. ¡Gracias!